hola cómo están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo hoy tengo esta batalla de este trío italiano muy rico para mí es estar en el top 3 de mi selección de las más ricas que tiene esta marca hay otras que me encantan pero estas tres me siento tan como tan identificado con la fragancia con lo que ofrece con la performance que tiene y todo lo que encierra todo 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 el aroma que tiene cada una de ellas estoy hablando de porque hoy les voy a decir cuál comprar para qué estaciones del año o para qué momentos de acá o de parfum de one gray también y light blue forever de dolce en gabana si ya vieron la reseña que hice hace más o menos un año y medio dos años de esta fragancia que ya me queda muy poquito que ya la ven por acá me queda nada me deben quedar tres mililitros dos le estoy tratando de conseguir a la gray que me parece una fragancia súper versátil me parece una fragancia súper natural que encierra muchas cosas encierra desde a ver desde momentos fríos hasta hasta tiempos bastante calurosos y va bien todo el año por eso hice estas tres porque pude haber puesto la intenso de dolce gabbana la purón de dolce gabbana la italian love que la tengo también pero me quise concentrar en que las tres hay dos que son o de parfum y esta gray es o de toilette intense pero yo me lo jugaría que está en concentración o de parfum porque a mí tiene un rendimiento en mí tiene un rendimiento espectacular rozando las 8 9 horas y con una proyección de hasta 34 horas estoy muy contento con esta fragancia creo que la disfruté muchísimo 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 bueno ya se nota porque hace dos años tres que la que la compré y por ser de 50 le voy usando de a poco porque no quería que se me terminara pero entre el verano pasado y la primavera pasada también la usé mucho y bueno y acá está la prueba no de que me gusta muchísimo este año me llegó la o de parfum que tiene esa nota de higo tiene esa parte muy final de madera tiene esa parte picante al principio que me fascina también y esta que le tengo un amor incondicional la dolce en gabbana fuera a ver bueno que ya les conté que me lleva a mi niñez porque es un pomelo muy natural muy realista y me lleva a aquellos años de infancia les quiero hablar de estas de estas porque son creo que la versatilidad que manejan estas fragancias es muy buena muy buena dentro de de todo eso creo que cada una se puede desempeñar en en todas las temporadas del año y creo que las tres se van para las tres para todas las temporadas tanto otoño e invierno en primavera y en verano día y noche me parece que son espectaculares ambientes cerrados me parece que pueden ir perfectamente ambientes también abiertos también yo ya les hable de grey en persona fragancia súper cítrica tiene su parte herbal tiene su parte también especiada y tiene también su parte la final que es a mí es de lo que más me gusta que es el tabaco ese fondo muy de tabaco pero no es un tabaco seco de esos de pipa sino que son un tabaco fresco la hoja de tabaco fresco y a mí me encanta me encanta como queda en piel ahora la light blue fuera de ver lanzada en 2021 esta es es un pomelo exquisito pero como mantengo en toda la reseña que le hice y en las comparativas de otros que hice también es un pomelo muy plano se mantiene de principio a fin se siente ese pomelo y pero como duración a mí me 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 está dando una duración de entre 6 y 7 horas para hacer uno de parfum me parece que está bien y una proyección también muy buena muy aceptable ahora la k o de parfum es una fragancia muy rica muy encantadora como lo dije en su reseña creo que está para el gusto de todos por más que tengas el punto dulce no tiene ese punto gourmand no llega a ser gourmand y tiene ese fondo muy amaderado muy rico muy sensual atractivo es joven es dinámica creo que es una fragancia también para el gusto de todos y que también puede ser usada tanto en otoño invierno de día y en primavera ni que hablar y en verano me parece genial para usarla de día y de noche ahora si tengo que armar un podio creo que se me complica porque todavía no lo había pensado pero por su versatilidad creo que voy a ir del número 3 al 1 creo que por su versatilidad y encanto en el número 3 la k o de parfum en el número 2 la light blue forever lanzamiento 2021 riquísima fresca aromática muy 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 rica las dos y en el número 1 si ya lo saben de one gray provee la de one la clásica la original y es muy muy parecida solamente que yo le ando un poquito más fresca pero si consiguen la de one la o de toilette y es igual son muy 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 similares esta creo que la sacaron como una o de toilette intense para creo que para llevarlo un poquito más a lo verbal y dejarla como una fragancia más de primavera verano creo yo pero la de one o de toilette me parece que es súper parecida muy muy parecida quiero conseguir esta quiero conseguir esto porque está lo que me ha rendido y lo que lo que he sentido con esta fragancia no lo he sentido con otras yo lo he disfrutado mucho mucho y les soy sincero me cuesta desprenderme y despedirla no porque ya que me queda poco y bueno que quiero conseguirla pero tampoco acá no se consiga un muy buen precio y está un poco inflado los precios que se consiguen con la de one gray díganme ustedes con cuál se quedan con cuál están a ver están interesados díganme abajo si ya las conocen si todavía les queda conocer alguna de ellas los leo en los comentarios y con gusto lo voy a estar respondiendo espero que les haya gustado este vídeo si les gustó darle me gusta y los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y los invito también a que me sigan en instagram en sens fotografía ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo vídeo chao